Buenas tardes, gracias por su presencia hoy aquí. Pues empezaré hablando por este opioide que no me dejarán mentir, pero me parece ningún fármaco está rodeado de más mitos que morfina. No sé cómo les va acá en su país con la prescripción, pero cuando yo, tanto para paciente como para médico, cuando yo menciono que le voy a empezar morfina a un paciente, la primera reacción es no, 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 Norma, todavía no está para eso, ¿verdad? Y para el paciente casi se le llenan sus ojos de lágrimas de que ya es un paciente paliativo, que ya no se puede hacer nada por él. Entonces, para empezar a prescribir morfina con confianza y con seguridad, lo que tenemos que hacer es quitarnos todos estos mitos de la cabeza y como verán, a continuación es una muy buena opción analgésica. Ya es un medicamento bastante antiguo. Desde los 1800 sabemos de la capacidad analgésica. El fármaco fue sintetizado por Sertorner. Pertenece al grupo de los fenantrenos. Es un agonista puro del receptor Mu, lo que se traduce en que es un fármaco que no tiene efecto techo, no tiene dosis techo, perdón, la dosis máxima a la que podemos llegar viene dado por el aparecimiento de efectos adversos, depresión respiratoria, por ejemplo. La unión a proteínas es baja. ¿Qué quiere decir esto? Que en pacientes desnutridos, por ejemplo, los oncológicos que llegan a cierto grado de emaciación, es un producto de utilidad porque no necesita unirse a proteínas. Y es de baja liposolubilidad. De hecho, morfina es muy hidrosoluble, contrario a fentanilo, por ejemplo. Recuerdan que la doctora mencionaba que fentanilo por su alta liposolubilidad puede ser usado vía transdérmica porque atraviesa las membranas lipídicas con facilidad. Eso no sucede con morfina, al contrario. Este es otro dato importante. La biodisponibilidad es solo del 30%. Morfina sufre un importante y extenso metabolismo del primer paso por el hígado. ¿Cómo la voy a empezar? Si yo inicio vía oral, les cuento que la dosis, si yo la quiero empezar por dolor por cáncer, por ejemplo, que es una de las indicaciones más constantes, inicio con una dosis oral de 60 miligramos día. O sea, 60 miligramos lo reparto a lo largo de las 24 horas. Importante, se administra cada cuatro horas. Eso es lo que dura el efecto. Entonces, no es correcto. Otra vez vuelve el miedo a prescribir morfina, a dejar morfina cada 12 horas, porque entonces les va a dar la apariencia de que el paciente es un buscador de sustancias por tener dolor a las seis horas. Y es un fenómeno perfectamente esperado que a las cuatro pueda tener requerimiento de analgésico. Cuando ustedes lo administran vía oral, se espera que el alivio aparezca en 45 minutos después de ingerida la tableta. Para la administración intravenosa, necesito, regresando a la dosis para dolor por cáncer de 60 miligramos vía oral, necesito dividir estos 60 miligramos dentro de tres. Eso nos da 20 miligramos, es la dosis de inicio por vía intravenosa. ¿Por qué? Por la biodisponibilidad del 30%. Recuerden que en la vía intravenosa no vamos a tener el efecto hepático del primer paso. La vía subcutánea se parece mucho a la vía intravenosa. De hecho, esperamos el mismo tiempo que es de 15 minutos en aparecimiento de efecto. Y el radio de conversión respecto a la vía oral es 2-1. O sea, 60 dividido 2 les da la dosis de inicio subcutánea para dolor por cáncer, por ejemplo, tomando ese 60 miligramos. ¿Cómo se metaboliza? Recuerden que en cuanto a metabolismo hepático hay dos fases. La fase 1, que es la dependiente de la citocromo P450. Y la vía 2, que es esta conversión hacia compuestos hidrosolubles que sean más fáciles de excretar. Esa fase es la que utiliza morfina, uniéndose a ácido glucurónido, sufre un fenómeno de glucuronidación. El 90% es metabolizada y solo el 10% se excreta sin cambios en orina. ¿Y qué es lo que se obtiene? Se obtienen principalmente dos productos. Utiliza, como les digo, la segunda fase de metabolismo, uniéndose a la glucuronidransferanza 2B7. Y se obtiene la morfina 6-glucurónido y la morfina 3-glucurónido. Son los dos grandes metabolitos de morfina. Se obtienen también estos, aquí se los detallé. La importancia son estos dos, codeína e hidromorfona, que está sugerido en ciertas guías de seguimiento de pacientes con terapia opioide, que se les haga orina, exámenes de orina sorpresa. Entonces, en estos exámenes pudiesen aparecer estos dos metabolitos. Y el paciente no estará haciendo abuso, mal uso del fármaco, sino son producto del metabolismo hepático. ¿Qué es lo importante de saber? Si yo quiero saber qué funciones son metabolitos activos estos dos, qué funciones son las que hacen, la morfina 6-glucurónido sería la responsable de la analgesia por morfina y de la depresión respiratoria y el morfina 3-glucurónido sería el responsable de neurotoxicidad, que es un fenómeno que hay que estar muy pendiente en el paciente que tenemos bajo terapia con morfina. ¿Cómo lo logramos identificar? El paciente les puede presentar datos de delirium, que es un estado confusional agudo, mioclonus, convulsiones e hiperalgesia. El fenómeno de hiperalgesia se da porque el paciente les va a referir más dolor y a pesar de que ustedes suban y suban un fármaco, el paciente no obtiene alivio. De hecho, el alivio se da cuando se baja la dosis. Es un efecto adverso de los opioides a largo plazo. Algunos lo presentan antes. Eso es lo importante de saber. Estos dos metabolitos activos y estas son las dos funciones que cumplen. En mente, tener en cuenta poblaciones especiales. Ancianos, recordemos que a partir de los 40 años empieza la disminución de función renal. Cada década vamos perdiendo nefronas. En pacientes con insuficiencia renal, de hecho, les recomiendo que a todo paciente que van a iniciar en terapia con morfina, le tomen una tasa de filtrado glomerular. Si ustedes obtienen un valor por debajo de 60, morfina ya no es la primera opción analgésica que ustedes deberían empezar. Un uso muy relevante que tiene morfina es en disnea. Laqueos pacientes que les refieran esa sed de aire, que es un síntoma de alta prevalencia en el paciente paliativo, por ejemplo, morfina es el opioide favorito para empezar a tratar este síntoma. Entonces, si ustedes tienen un paciente con estos síntomas coexistiendo, disnea y dolor, morfina sería la primera opción. Sí, tienen función renal buena. Bueno, en disfunción hepática se puede usar si es leve y si es moderada. ¿Por qué? Porque la fase 2 de metabolismo es de las que más tarde en la enfermedad se afecta. Entonces, ya hay insuficiencias hepáticas severas, ya morfina no sería opción. Seguimos hablando de opioides con oxicodona. Morfina es un agonista mu y kappa. ¿Recuerdan? Morfina es mu. Este tiene dos agonismos. La unión a proteínas es ligeramente más alta respecto a morfina. Tiene excreción renal. Sin embargo, con oxicodona sí podríamos ser más permitivos en cuanto a función renal. No es de las primeras opciones para disfunción renal. Las opciones primarias serían fentanilo y buprenorfina, como ya se los mencionó la doctora. Oxicodona quedaría como en una cuarta opción para estos pacientes. Cruza la barrera hematoencefálica de manera activa. De hecho, llama mucho la atención en algunos estudios que la concentración en cerebro es más alta que en plasma y eso se va a traducir en efectos eufóricos de los que después les haré mención. La vida media es muy parecida a morfina. ¿Podrían llegar a necesitar dosificarla cada cuatro horas? Hay algunos pacientes que les pueden llegar a seis. Sería una prueba terapéutica que tendrían que hacer. Acá, la biodisponibilidad sube al 60%. ¿En qué se traduce eso? En que es de 1.5 a dos veces más potente que morfina. Ojo que potencia, decir que un opioide es más potente que otro, no quiere decir que sea mejor. Quiere decir que necesitamos de un opioide más potente menos dosis respecto del que estamos convirtiendo. Ya más adelante lo van a tener súper entendido. ¿Cuál es el metabolismo de oxicodona? Si ven, el fármaco principal empieza acá arriba. Y este sí, contrario a morfina, necesita del metabolismo de fase 1. ¿Qué quiere decir? Citocromo 2D6 y citocromo 3A4. Siempre que ustedes escuchen que un fármaco necesita de la vida de la citocromo, inmediatamente piensen en interacciones medicamentosas. Y ya es de cajón que tienen ustedes que investigarlas cuando van a iniciar un nuevo fármaco. Se producen dos metabolitos. La oximorfona y la noroxicodona. La oximorfona sí es activa, sin embargo se produce en tan escasa cantidad, de hecho la reportan en menos del 10%, que la actividad analgésica no representa mayor efecto en el paciente. La noroxicodona, que es el metabolito que más se produce, no tiene actividad analgésica. Entonces, básicamente, la oxicodona funciona por sí misma, a pesar de sí tener metabolitos. Les repito, chequear interacciones medicamentosas siempre que ustedes escuchen citocromo P450. De la oxicodona van a leer mucho ustedes cuando se detengan a investigarla del potencial adictivo que tiene. De hecho, desde los 90 se está hablando, y se habla mal, de oxicodona por un boom que hubo en su uso. Hay hasta series con médicos que abusan de oxicodona, entonces sí es famosa por eso. Dos razones se creen. Uno, que el agonismo Kappa se traduce en efectos euforizantes y disforizantes y de cierto gusto por la molécula. Otro, como les mencioné al principio, que tiene transporte activo cerebral y que hay más concentración cerebral que plasmática. Es otra de las hipótesis que se maneja. De allí que van a ustedes encontrar presentaciones antiabuso de oxicodona. De hecho, se han fabricado ya tabletas que prometen que así les pase un carro encima, no se quiebran, que era de los mal uso que se le hacía a la molécula. Y combinaciones de oxicodona con antagonistas para que el efecto, si se inyecta, no funcione. Otro opioid del que les quería hablar es la hidromorfona. Empecé con este esquema porque tiene un muy peculiar mecanismo de administración. Esta es una forma que tarda 24 horas, que es una tableta que al ingerirla en el estómago se va liberando muy de a poco, según vaya entrando el ácido gástrico a la tableta y es una presentación que tarda 24 horas. Es un opioide semisintético, igual es agonista Mu. El metabolismo es de fase 2, volvemos a la conversión hacia compuestos polares. Y tenemos estos metabolitos, dihidromorfona. Estos son los que me interesan, la hidromorfona 3-glucorónido y la 6-glucorónido. Se parecen a los de morfina. Sin embargo, estos, el 6-glucorónido no es activo de manera analgésica. El 3, sí, en pacientes con disfunción renal, se le ha visto como efecto adverso datos de neurotoxicidad. Ahí sí se parece a morfina. ¿Cuál es la farmacocinética? Tenemos que es más potente que morfina, de 5 a 8 veces vía oral. Como es agonista puro del receptor Mu, no tiene efecto techo. El efecto techo viene dado por datos adversos. No utiliza la citocromo, entonces nos olvidamos de interacciones medicamentosas potenciales. La unión a proteínas igualmente es baja de utilidad, entonces, en pacientes desnutridos. Si usamos presentaciones de liberación inmediata, la dosificación es cada 4 horas. Y, como les mencioné antes, tiene esta presentación que es de una administración al día. El 95% del medicamento se convierte al glucorónido 3. Hay posibilidad de acumulación si el paciente tiene disfunción renal. Metadona ¿Qué podemos decir? Para empezar a hablar de metadona, tiene tres mecanismos de acción. Los previos, tres que les mencioné, solo son opioides. Este es opioide, por un lado. Por otro lado, tiene acción sobre serotonina y noradrenalina. Y, por otro lado, es antagonista del receptor N-metil de aspartato. Es una mezcla racémica, tiene dos enantiómeros y esas son las acciones que realizan. Pero, lo importante es que tiene tres mecanismos de acción. Bien, les quise hacer la comparación de metadona respecto a morfina. De hecho, todos los opioides tienen como punto de comparación la morfina. Y la biodisponibilidad oral, vean la diferencia. Les había mencionado que de morfina es solo del 30%. De metadona es del 80%. Tiene alta biodisponibilidad oral. La unión a proteínas de metadona puede llegar a ser tan alta como el 90%. La vida media de eliminación, y ahí empieza a darnos problemas la molécula, es que es muy larga. No sé qué otro fármaco les sonará a ustedes que pueda llegar hasta las 120 horas como vida media de eliminación. Es muy errática y muy difícil el controlar cuánto va a durar en el cuerpo la metadona. Ahí es uno de sus primeros peros. Metabolitos activos no tiene. Morfina, por otro lado, sí. En enfermedad renal no es mala opción. La pondría, de hecho, en tercera opción, por debajo de los dos que les dije que eran los favoritos. Y en enfermedad hepática no es la primera opción porque utiliza la vía de los citocromo P450. Tres indicaciones muy puntuales tiene metadona. Uno, pacientes que quieran rotar a partir de altas dosis de opioides. La segunda sería pacientes adictos a opioides que también vienen de altas dosis por un lado. Y por otro lado, que se benefician de un opioide que tenga vida media tan larga para no caer en síntomas de abstinencia. Y otra, por esta acción que tiene sobre el receptor de N-metil de aspartato, en dolor neuropático. ¿Qué precauciones se deben tener con el uso de metadona? Vida media. Les mencioné que puede llegar a ser tan larga como 120 horas. Sin embargo, cuando se inicia en un paciente, sí se deja una dosis de cada ocho horas. Solo hay que tener esa precaución de que progresivamente va a ir acumulándose por un lado. Y por otro lado, metadona tiene un fenómeno muy interesante en la primera semana. Cuando el paciente la utiliza por primera vez, en la primera semana ocurre un fenómeno de autoinducción. ¿Qué quiere decir? Que el paciente pueda referir que tiene dolor, que la tableta no le está sirviendo, pero es porque de alguna manera lo está metabolizando muy rápido y eso se estabiliza a la semana de estarla usando. Entonces, la primera semana de uso no es el mejor tiempo para ir titulándola hacia arriba. Entonces, hay que tener ese cuidado. Otra precaución, el uso de la citocromo la predispone a interacciones medicamentosas muy importantes. Para ponerles un ejemplo, metadona interactúa hasta con el jugo de uva. Entonces, así de cuidado hay que tenerle al fármaco. Prolongación del QT también es otra precaución que hay que tener desde el inicio. Y la alta unión a proteínas que tiene puede llegar a ser tan alta como el 90%. Acá les puse esta larga lista de interacciones medicamentosas que hay que tener en cuenta cuando inician metadona. De hecho, cuando se lo inicia un paciente, les digo que cada vez que un médico vaya a hacer una nueva prescripción, tiene que buscar potenciales interacciones medicamentosas porque son muy variadas y muy extensas. ¿Cuál es el radio de conversión? Hay muchos modelos para hacerlo. Escogí este, el milano, que es uno de los más simples. Y lo que busca es pasar, como les había platicado, de dosis altas de morfina o de morfina a metadona. Entonces, si ustedes tienen a un paciente en un rango de 30 a 90 miligramos, supongamos que sea 60 la dosis de morfina, van a dividirlo dentro de 4 para pasar a metadona. Si tienen un rango de 90 a 300, lo van a dividir dentro de 8 para obtener la dosis de metadona. Y ahí van a ir siguiendo este modelo. Hay estas guías de seguridad para la prescripción de metadona, que lo que buscan es esta prevención o este cuidado que hay que tener con el intervalo QT. De entrada, tienen que hacer un electrocardiograma y los factores de riesgo son aquel paciente que tenga ya prolongación del QT corregido en más de 450 milisegundos, ya es un paciente de riesgo. Un paciente que tenga antecedente de arritmia. Anormalidades hidroelectrolíticas. Recuerden que todo paciente bajo terapia opioide y más estos fármacos que hay que estar muy pendientes de cambios inmediatos en la función renal, en hiponatremia, hipocalemia, son luces de precaución que si las vemos las tenemos que atender. Disfunción hepática. Enfermedad cardíaca estructural. También serían pacientes de riesgo, que tengan predisposición genética a prolongaciones del QT y uso de otros medicamentos. Insistir mucho en la introducción de nuevos fármacos y el chequeo de interacciones medicamentosas. Y eso es todo.